Y bueno, Canadá ya no está de moda. Y durante este video vamos a mostrarles información que va a dejar impactado a muchos. Entonces quédense hasta el final. En el 2020, cuando todos estábamos encerrados, empezó a cocinar una gran moda por Canadá. Y entre el 2021 y el 2023 empezó a llegar gente de forma explosiva. Pero ya en el 2024 parece que la cosa está cambiando. Y sí, Canadá siempre ha atraído extranjeros. Pero fue realmente después del 2021 que se ve esta explosión de crecimiento poblacional. Y se lograron atraer más de un millón de personas anuales con una población tan bajita que tenía Canadá hasta hace muy poco. 37 millones de habitantes y que ya hoy supera los 41 millones de habitantes en tan solo tres años. Y es que Canadá venía caracterizándose como un lugar lleno de oportunidades para nuevos inmigrantes. Un lugar seguro, con mejor calidad de vida y lleno de oportunidades. Pero cambios recientes en el sistema migratorio y en la capacidad del país de absorber tantas personas han puesto a pensar a muchas personas en otros destinos para poder emigrar. Y es que ahora se ve una creciente tendencia de personas que buscan irse a otros países como Estados Unidos, UK, Irlanda, Australia, entre muchos otros. Pero ya no está esa moda evidente por Canadá. Antes de empezar a mostrarles toda la evidencia y las gráficas que les tenemos hoy, quisiéramos decir que para cualquiera de estos destinos que acaba de mencionar Caro, o para el que quiera venir a Canadá, hoy es más que nunca una realidad que el inglés va a ser algo determinado. En un ambiente tan competitivo, con tantos inmigrantes por todas partes, créanos que el idioma va a ser una de las cosas que puede diferenciarlo a uno dentro de un ambiente competitivo y también para cualquier aspiración de quererse quedar dentro de cualquier país. Por eso te vamos a recomendar una plataforma de aprendizaje de inglés online que nos tiene fascinados. Ellos tienen tutores nativos que están disponibles las 24 horas del día y adicional tú puedes elegir si quieres sesiones individuales o grupales y están para todos los niveles de inglés. Sí, así que yo me he juntado porque quiero mejorar mis habilidades de conversación y me encanta conocer nuevas personas. ¡Bien, excelente! A todos ustedes. Esta plataforma se llama Cambly y es muy chévere porque uno puede practicar con gente nativa de otros países. Uno puede, por ejemplo, escoger alguna persona de Estados Unidos, un tutor en Irlanda, un tutor en el Reino Unido, un tutor en Australia. Mejor dicho, hay muchos países y eso es lo chévere que además uno puede practicar con diferentes acentos pero adicionalmente porque uno puede meterse en cualquier momento del día o la noche y siempre va a haber alguien conectado con el que uno puede hablar. Puedes utilizarla para prepararte para tu examen IELTS, puedes practicar tu speaking, puedes también prepararte para entrevistas laborales y lo mejor de todo es que te conseguimos un cupón de descuento del 60%. Con este descuento el precio te queda por mes en $199 pesos mexicanos que para referencia de otros países es más o menos unos $10.99 en dólares americanos. Pero algo que toca hacer muy rápidamente es irlo a hacer antes de este viernes porque el viernes se acaba el plazo para poderlo redimir. Para aprovechar esta promoción es muy sencillo, solamente tienen que hacer clic en el link que les vamos a dejar en la descripción de este video o si lo prefieren, simplemente escanean este código QR que están viendo en pantalla para que ellos sepan que vienen de parte de nosotros y les puedan dar descuento. Ahora bien, con este consejo que les acabamos de dar, ahora sí empecemos a revisar los diferentes destinos y lo que está pasando con Canadá en términos de tendencia. Para conocer las tendencias hay básicamente dos formas de hacerlo. Pueden buscar información en internet o ver videos como este, entre otros, o también podemos acceder a los datos oficiales de inmigración de cada uno de los gobiernos. Y desafortunadamente todos los datos de inmigración de los gobiernos se demoran en ser publicados. Lo que esté pasando este año seguramente lo estaremos conociendo a finales del año o incluso a principios del próximo año. Y por esto nosotros decidimos adelantarnos con una herramienta que todos tenemos actualmente en nuestro computador y que tiene una información súper valiosa. Google es el buscador más utilizado a nivel mundial y tiene una herramienta muy chévere que es la herramienta de tendencias en la cual podemos ver qué están buscando las personas alrededor del mundo y esto es lo que está pasando con Canadá. Podemos ver un pico enorme en la tendencia que hubo de búsqueda sobre Canadá en mayo del 2022. Y al ver los cinco años durante esta gráfica, podemos ver también que Canadá ha venido cayendo en los últimos años, sobre todo en los últimos dos años y específicamente más que todo en el último año, encontrándose en este momento en uno de los puntos de interés más bajos y el más bajo de los últimos cinco años como tal. Vemos lo mismo si ponemos la frase estudiar en Canadá con una caída mucho más impresionante. Lo mismo pasa cuando ponemos trabajar en Canadá, emigrar en Canadá o vivir en Canadá. Literalmente podemos decir que según las tendencias que tiene Google con respecto al tema de Canadá, esto ya pasó de moda. Nos dio curiosidad y decidimos poner como búsqueda estudiar en Canadá porque esta fue la forma como la mayoría de residentes temporales han llegado a este país. Sin embargo, también decidimos compararlo con otros destinos, estudiar en y escogimos diferentes países. Y la última gráfica creo que va a ser la más impactante de todas y el claro ganador de cuál es el país que ahora está de moda. Pero veamos unas antes de esa. Para que sepan, Canadá siempre va a ser la línea azul en la gráfica y la línea roja va a ser el país con la que la estamos comparando. Veamos a Australia primero. Bueno, se ve que ha aumentado el interés, pero ha sido muy estable en el tiempo. Nada fuera de lo normal y no es el que le está quitando la moda a Canadá definitivamente. Veamos entonces ahora Irlanda, un destino que ha tomado muchísima popularidad según lo que uno lee en internet. Pero podemos ver que realmente no es que haya mucha variación. Es muy estable en el tiempo y realmente no es uno de los países que le haya quitado en este momento popularidad a Canadá ni una tendencia creciente para irse para allá. Antes de ver al ganador, veamos Inglaterra. Una tendencia que se ha mantenido en el tiempo, nada fuera de lo común y tampoco parece ser el que le está quitando el protagonismo a Canadá. Y solamente por Ñapa también miremos Nueva Zelanda, que al parecer también parece bastante estable en el tiempo y no parece ser el que le esté quitando el protagonismo a Canadá. Entonces, ¿cuál es el que está de moda? Pues bueno, seguramente como algunos se los imaginaron, es realmente Estados Unidos. Y es que podemos ver en esta gráfica la diferencia tan grande de los dos países. También como Estados Unidos, a pesar de todos los cambios que ha habido también a nivel migratorio, no ha perdido tanta fuerza como ha perdido Canadá y al contrario, la brecha entre un país y otro se ha aumentado significativamente. La gente que antes estaba pensando en ir para Canadá, ahora se está pensando en ir para Estados Unidos. Algo que nos causa mucha curiosidad es que todos estos países que estamos revisando hoy han implementado cambios en su sistema migratorio y han hecho cada vez más difícil que las personas que llegan realmente se puedan quedar en el país de una forma legal. Por eso nos causa mucha curiosidad de por qué Estados Unidos y qué será lo que Estados Unidos sigue ofreciendo, que sigue atrayendo a tanta gente, a pesar de que saben que es difícil quedarse. Nos gustaría saber también qué es lo que ustedes creen que está afectando tanto a Canadá para ver estas gráficas de caída tan significativas. También, ¿será que es que Estados Unidos está ofreciendo algo adicional que Canadá nos está ofreciendo? Tal vez Canadá, además de los cambios migratorios, ¿hay alguna otra cosa que de pronto esté espantando a la gente? Mejor dicho, no lo sabemos, quisiéramos saberlo también. También nos gustaría saber de todas las personas que siguen creyendo en Canadá como destino, ¿qué es lo que les preocupa actualmente? ¿O por qué lo siguen viendo como una buena oportunidad para llegar? Y al final, para cualquiera de estos destinos va a ser muy importante el inglés. Entonces, no se olviden del descuento que les dejó Cambly con el 60% para que vayan al link de la descripción y que aprovechen para que puedan escoger el mejor destino, pero también irse preparados con el idioma. Si les gustó este video, por favor, déjanos un like, suscríbete si no lo has hecho, compártelo, déjanos todos los comentarios y nos vemos en un próximo video.